hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un vídeo más gracias por estar acá muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este vídeo de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer de entero de ahora te invitamos que revises el repertorio vídeo que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país el salvador gracias a aquellos que me han regalado su like muy amable de su parte recuerda que cuando nos regalas un like es como que le estás dando tac tac a la pantalla tiktok así más personas miran el vídeo verdad muy amable de tu parte bueno como siempre me gusta empezar con noticias bonitas verdad antes de entrar de lleno en el tema un crucero de aerodam llega al salvador con más de 200 turistas bueno esta es una 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 reacción como quien dice que no le hacen caso a las alertas que ponen que alerta no viajen al salvador mire el salvador continúa posicionándose como un destino turístico de gran relevancia para los turistas de todo el mundo prueba de ello es el atraco del nuevo crucero en la costa salvadoreña este lunes por la mañana se trata del crucero aerodoman de la compañía holand america line el cual viene con dos mil seiscientos turistas hoy tu tío mire dos mil seiscientos turistas quienes llegaron esta mañana al puerto de acajutla para pasar un momento en el salvador y conocer todos los atractivos turísticos en el país mire dos mil seiscientos personas vienen en ese barquito chula de barco mire por los salvadoreños ahí están el cruce más de dos mil seiscientos extranjeros que viajan a través del crucero iron man euro 2 enorme iron man porque tampoco el nombre de hierro perdón del crucero el domo visitan el salvador el crucero tiene como destino turístico a el salvador en una agenda de viajes que incluye países como méxico y colombia a los cuales viajarán tras su estadía en el territorio de salvadoreños según señalaron las autoridades los más de dos mil turistas internacionales que abordan el crucero harán recorridos por san salvador incluyendo también en su agenda de viajes los sitios arqueológicos joya de serén san andrés ubicados en la zona occidental así como también el municipio de nago y salco bueno por los albaños ahí pueden ver ustedes que siguen llegando los turistas verdad cientos de turistas la llegada de estos cruceros con turistas internacionales certifica el avance que ha logrado el país en materia de turismo en gran de turísticas en gran medida gracias a la estrategia de seguridad pública los cuales han vuelto al país un destino atractivo y seguro para los visitantes bueno ahí está por los salvadoreños y recuerden que los turistas no han parado de llegar mire 2600 vienen de norteamérica y canadá a visitar a nuestro país a pesar de las alertas con las que han querido como le puedo decir correr a los a las personas que han tomado bien ir al salvador me pregunto yo la gente ahorita como está el alto índice de homicidio en costa rica crees que usted la gente diría voy a ir voy a ver cómo están matando ahí verdad que no pues ya que estamos hablando de costa rica los costarricenses le restrean en la cara a luis guillermo solís es expresidente de costa rica que él no tiene la moral para atacar a buquele cuando en una entrevista a la a la bbc despotricó contra el plan de seguridad del presidente en ahí buquele y el régimen de decisión miren lo que dicen los costarricenses de del expresidente de costa rica guillermo guillermo solís y lo que dicen del presidente nayib buquele espérenme lo voy a poner aquí para darle volumen aquí va al mediodía en horas del almuerzo estaba leyendo la república y me encontré que el señor expresidente de la república luis guillermo solís estaba dando declaraciones a la bbc criticando el régimen carcelario de nayib buquele en el salvador y me dio tanta cólera porque fue en la administración de luis guillermo solís donde se sacaron las golondrinas de las cárceles esos violadores ladrones y delincuentes que se sacaron a las calles fue en esa administración y me entró una enorme furia señor presidente expresidente de la república luis guillermo solís usted no tiene autoridad moral para poder hablar de seguridad en este país muérdase la lengua la próxima vez que usted vaya a hablar de seguridad en costa rica porque como diría mi abuelita no hay un expresidente más alcahueta que usted con el régimen carcelario en este país porque sacó un montón de golondrinas a las calles que pusieron en riesgo las familias costarricenses muchas gracias señor presidente aplauso por favor para el costarricense bueno ya que estamos hablando del fmln pues resulta que el señor eugenio chica nuevamente habló y dice que lo conveniente es que ni arena ni el fmln presenten una candidatura presidencial en el 2024 y dijo el fmln no estamos en condiciones de presentar candidatos a presidente o sea él se autodenomina como que él fuera el jefe de fracción porque dice no estamos en condiciones y a la misma vez sabe que la derrota es eminente o sea que la tallada no se la quita nadie así que vamos a ver lo que dice este señor eugenio chica correspondiente a su partido que ni ahí lo quieren vamos a ver un constitucional del señor bukele la mejor manera de enfrentar eso es con una oposición unida en este caso ni arena ni el fmln después de las debacles electorales de los últimos procesos electorales creo que objetivamente quienes sabemos de elecciones sabemos que ni arena ni el frente tienen posibilidad de una competencia presidencial exitosa ¿por qué? porque bueno están marcados mi partido el fmln y arena por el reclamo de la población respecto a las últimas gestiones en el país por lo tanto el mejor momento este es el mejor momento para que la sociedad civil se haga representar por una candidatura que no esté vinculada a arena que no esté vinculada al frente y resuma la posibilidad de unir a la oposición en ese sentido arena ha aceptado la posibilidad que si la sociedad civil es capaz de gestar su propia candidatura arena ha dicho nos hacemos a un lado cedemos el espacio es en el frente es en mi partido donde hay mucho interés por competir por lanzar una candidatura y a mi partido yo lo he dicho con claridad una candidatura del fmln competiría con una candidatura de una oposición unificada desde la sociedad civil lo que haría una candidatura del fmln sería dividir a la oposición y dividiendo a la oposición le hacemos el favor a Bukele entonces por lo tanto así fundamento la importancia de que haya una sola candidatura de la sociedad civil no vinculada a los partidos del pasado y que sea capaz de unificar a toda la sociedad insisto si mi partido el frente lanza candidatura presidencial estaría dividiendo a la oposición y al dividir a la oposición le hace el favor a Bukele dice que no se trata de una coalición política pero no estaría hablando de una coalición más bien de todos los partidos tanto pequeños como de todos grandes no es bien sencillo es bien sencillo ni arena ni el frente se pueden coaligar se deben coaligar o no se necesitan coaligar no no hace falta porque además son de naturaleza ideológica y política diferente si lo único que se les pide bien sencillo cedan el espacio arena ya dijo que no puede ceder si la sociedad civil dice arena nombra una candidatura nosotros nos hacemos a un lado y en ese caso arena y el frente se pueden concentrar en la batalla legislativa y municipal es sencillo luego donde se pondría esa candidatura de la sociedad civil este viejito está igual sobado igual que el otro de de ronald mil maños no entienden o sea no despiertan dejarán tal y yo creo que mire de esas eran cachimbiadas que les pegó el pueblo en las dos en las dos elecciones que hubieron pasadas en el 2000 21 y en el 2019 como que los ha dejado locos todavía no ha despertado todavía todavía quedado como como medios surumbos entiendan vayan solos o vayan en bloque en coalición no van a poder no van a poder con la voluntad del pueblo perdón rectifico con la voluntad de Dios porque sobre todas las cosas hay que poner a Dios en primer lugar con la voluntad de Dios y luego con la voluntad del pueblo y el pueblo que es lo que dice no queremos a nadie más que no sea Nayib Bukele podrán poner si quieren a todas las caras que tengan incluso la clave de Ortiz que le han dado paja que bajé la presidenta que quique allá pura paja ah señora yo no sé para qué estudian si para si para como que fueran bichitas de 15 años que se traigan las pajas de los bichos cuando las cuando las quieren hacer novia vaya quien vaya vayan en coalición o en bloque no van a poder contra el presidente Nayib Bukele entiendan y además el chino Flores le vale lo que diga este viejito el chino Flores dice que él en este jueves se va a inscribir para ser candidato presidencial del FMLN mire según la convención del 19 de diciembre no es la dirección la que va a determinar a los candidatos o candidatas no es la dirección la que va a definir quien es el candidato a la presidencia es la base y sobre esa base valga la redundancia este jueves me voy a inscribir como precandidato a la presidencia vaya cosa jueves este jueves a que hora en la mañana en la tarde en la tarde no quiero pompa no quiero nada porque es una decisión personal como así que no quiere pompa ni nada y si yo quiero llegar y apoyarlo puede llegar pero yo no voy a movilizar a nadie porque en primer lugar no quiero que se piense que soy el candidato de la dirección yo me voy a inscribir yo que no según la convención vaya ahí está la declaración del señor Chino Flores que como quien dice lo que diga el señor este Eugenio Chica ya ves no le ponen importancia a lo que dice Eugenio Chica el solo el que anda ladrando chillando que como dice la canción de Shakira más 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 que trague trague más tique y que le salpique nada más dice la canción pero el viejito ya anda necio si vamos escuchando las rebeldías que dice este señor que mejor y este viejito ya viene a estar en un asilo allá una cuna subvesadora dándose una taza de café a las seis de la tarde tranquilo viendo que ni lo quieren en su partido ni lo toman ni lo ponen importancia en los partidos de centro en vamos en nuestro tiempo en fraternidad patriota salvadoreña ellos si pueden hacer una coalición estos partidos de centro para llevar la candidatura de la sociedad civil bueno ahí hay un problema y es que desde que se dinamitó el artículo 291A del código electoral que es un artículo que fue establecido hace siete años en el año 2016 se abrió la puerta a nuevas reformas este es un problema grave por ejemplo actualmente la legislatura la ley establece que no puede haber transfugismo quien se eligió y tiene actualmente un cargo público sea diputado sea alcalde y fue electo por una bandera política no podría en esta nueva elección competir con otra bandera política de un nuevo partido o de otro partido constituido no puede por eso desmontaron el 291A porque eso facilita abre la posibilidad de reformar esa parte para permitir el transfugismo yo creo que eso es negativo en la mayoría de países democráticos hay no estar viendo el señor como que da como que da no sé qué bueno sobre esto también la diputada que ya va para afuera la diputada Ana Belloso se refirió y dijo que Eugenio Chica tiene su valoración personal y es válida en su carácter de militante sin embargo el mandato general del partido está dado desde la convención nacional y es por ese mandato que estamos trabajando no haremos colisión con arena nuevas ideas ni ganas dijo la diputada Ana Belloso o sea en pocas palabras le están diciendo al señor este Ronald Imaña que nos importa lo que diga usted si usted no es el jefe no huele ni hierra simplemente es un simple militante que no tiene voz ni voto ni poder en el partido se le acabó el tiempo la era donde se creía la mamá de Tarzán la última Coca-Cola del desierto la última charamusca y ahora es la última que la última la última mercocha Dios guarde hoy es la última mercocha del canasto así que no le ponen importancia a lo que dice el señor ya que saben que él no huele ni hierra o sea que él aunque anden todos todas las entrevistas hablando diciendo una cosa para el mismo FMLN sus declaraciones no tienen validez ni solidez ni tampoco harán una diferencia la decisión que tomen estos arruinados del FMLN veamos lo que dice aquí la señora Ana Belloso de cara a este proceso electoral es parte del proceso en el cual estamos ahora de definiciones estamos de nuestro proceso interno preparándonos de cara a presentar a la población salvadoreña los perfiles de compañeros y compañeras idóneos para cada uno de los cargos y obviamente ahí también está la elección presidencial también en esa misma convención el mandato a establecer alianzas y coaliciones como siempre lo ha hecho el FMLN entonces no es digamos algo ajeno estamos en esa construcción y esperamos dar la batalla de la mejor forma ahora una cita de tuya en una entrevista que el FMLN no está en condiciones para poder presentarse en la competencia por la silla presidencial si él tiene una valoración válida personal en cuanto a su carácter también de militante sin embargo el mandato general del partido está dado de la convención nacional y es sobre ese mandato por el que estamos trabajando lo digo la estrategia electoral también tiene a la base acciones tácticas y eso en el camino y en la construcción del proceso de aquí al 2024 se establece ¿Qué perfiles estarían buscando ustedes para los policiales de 2024? Bueno cada uno de los cargos tiene un perfil definido y obviamente como partido además también establecemos requisitos desde el reglamento electoral y cada uno de esos requisitos debe estar digamos comprobado de parte de cada uno de los aspirantes a cada espacio y eso es lo que se verifica desde cada proceso interno desde todo nivel desde lo municipal o departamental y obviamente la comisión especial electoral a nivel nacional para que cuando ya el proceso establece la inscripción formal no vayan a existir tampoco problemas o rechazos a algunas candidaturas coaliciones se están pensando en coaliciones y con qué partido se lo están pensando bueno acá quizás solo decir claramente que la prohibición expresa de la convención fue no hacer coalición con arena no hacer con nuevas ideas no hacer con gana es claro que somos opuestos ideológicamente hablando el programa que tenemos de cara al país también es opuesto digamos no hay coincidencia y por lo tanto no se pueden establecer coaliciones que es un carácter formal de ahí con el resto de partidos a nivel local digamos se puede buscar dependiendo de las características de cada territorio y obviamente a nivel presidencial tampoco con ningún partido que avale la reelección inconstitucional e ilegal que ya sabemos que se está impulsando ¿Diputadas se tienen proyecciones de curules a ganar? Definitivamente al participar en un proceso electoral vas con la disposición y la decisión de ganar y de poder acumular y en este caso para nosotros el 2024 es estratégico de cara a esa acumulación y obviamente es para poder tener espacios en los cargos de elección popular los cargos de toma de decisión para poder incidir en un contexto de graves retrocesos que vemos en materia económica en derechos humanos en materia democrática que obviamente requiere que nuestra participación sea activa ¿De cuánto sería en esta proyección? Ahorita en eso estamos en las definiciones porque obviamente hay que ver números los datos históricos para poder proyectarse lo que sí que no puedes pensar que vas hacia atrás sino que tiene que ser de cara a ir avanzando de lo que ahora tenemos ¿Cuándo son los internos? El 11 de junio Vaya, hoy tu tía dice que ellas van para ganar ahí se van a estar ahí se van a quedar esperando que van a ganar es difícil no poder aceptar que ya pasaron de moda que su tiempo ya pasó que el ciclo del FMLN se ha cerrado porque así lo determinó el pueblo salvadoreño ¿Por qué? por sus frutos los conoceréis dice la Biblia por los frutos que no dieron a favor del pueblo es que el pueblo los castigó por traicioneros por mentirosos por farsantes por hipócritas y por querer verle por querer estarle viendo la cara una vez más al pueblo ya pasó el tiempo en que le daban ator con el dedo al pueblo salvadoreño ya pasó y el pueblo ya despertó y ya se quitó esa venda de los ojos le guste o no le guste arena y el FMLN ya no son bien vistos perdón por el pueblo salvadoreño y no lo digo yo dijo el presidente Bukele lo dicen las encuestas y lo dicen las votaciones miren como están ahora después que se creía en la última Coca-Cola que se creía en la mamá de Tarzán los dueños del país cuando gobernaban ellos en la asamblea ahora reducidos a una esquina cuatro y los otros doce y aún así no han entendido el mensaje del pueblo testarudos no pudieron rectificar y acompañar las leyes que favorecían al pueblo pero se dedicaron a querer despotricar y criticar al gobierno y el pueblo eso lo está viendo que nos puede decir usted el presidente Ernesto Castro del FMLN entiendan hagan conciencia no sean cínicos si eso es lo que ustedes nos heredaron como país esa falta de educación esa falta de salud esa pobreza que todavía seguimos viviendo en nuestro país es culpa y producto de lo que ustedes hicieron si lo que este gobierno está haciendo es enmendando y trabajando en arreglar lo que ustedes tanto daño le hicieron a este país eso es lo que se está haciendo hoy resulta que aquí solamente es de de hacer un clic con los dedos y arreglar el país eso es lo que ellos eso es lo que estos vienen a exponer se hacen adivinos saben que es lo que va a pasar tienen solución para todo tienen respuesta para todo porque ustedes siempre han sido teoría y nunca han tenido práctica eso es lo que siempre toda la vida han demostrado es increíble que nosotros hayamos pasado como decía la diputada Marcela Pineda que estemos en una discusión aplausos por favor al presidente Ernesto Castro que siempre les da hasta por debajo de la lengua tomen mastique mastique traguen mastique perdón que les salpiquen mero fundillisqui verdad bueno ahí está les duele que les digan la verdad nunca hicieron nada y ahora si quieren quieren ser los paladines de la transparencia los paladines de los derechos humanos los paladines de la rectitud que le van a dar a paja paja como la neta sb ese es mi segundo canal apóyeme por favor ahí por favor por favor apóyeme ahí síganme y suscríbanse en mi segundo canal la neta sb es de gratis y es de choto mira ahí pueden ver este en vivo fue de ayer este es de antier y este es de antier mira ahí lo pueden ver ustedes así que nos vemos en otro video y salud nos vemos